De hecho ya está mejorando, tenemos prácticamente semana y estos días de esta semana en la que ha aumentado, ha aumentado significativamente, un 25, un 30%, o sea, ya estamos nivelando la tendencia que tenemos a estas fechas. ¿Quiénes son los pacientes que más vienen? O sea, ¿qué tipo de consultas? De todo, de todo, de todo. Realmente vienen mucho por atención dental, vienen mucho por atención estética, o sea, se está normalizando la atención. En el tema de las filas estas, pues ya están todavía algunas quejas por ahí de que están de allá, de lo que es de bronce para matamoros. Sí, bueno, ahí tocamos un punto importante porque sí, definitivamente esa situación está siendo afectada. Entonces, se está viendo la forma de cambiar los horarios hasta cierto punto. Se le está dando también, pues, los documentos apropiados para justificar la falta o la insistencia en la cuestión de las escuelas, o de los trabajos, inclusive para venir a las atenciones. Pero también muchos de los pacientes están viendo la necesidad de ocupar citas el sábado, que es fin de semana. Algunas clínicas se están abriendo los domingos para que sea más cómodo también para ellos. Oigo, en la mañana. Sí, bueno, ya algunos consultorios ya se están abriendo los domingos sin cita. Están manejando así en redes sociales, se está informando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. .